¡Oh! Muy bien, Toño. Ahora tráete la grabadora, pero rápido, ándale, mijo. ¿Qué haces, jefa? Entrarle al toro por los cuernos, mijo, como no hubo tiempo de cocinarlo de siempre, pues hoy vamos a vender tacos de guisado. ¿Y tú crees que jale? Ah, pues mira, no hay peor lucha que la que no se hace. Así que a darle, que es mole de olla. Arráncate, Toño, que hay que armar bulla. Pásenle, por aquí tienen sus tacos de guisado especiales solo para el día de hoy. Tenemos de chorizo, tenemos de rajas con crema, picadillo, este chicharroncito, huerquito, tres por dos, pásenle, ándale, mijo. Ándale. Pues ándale. ¡Eh, pásenle, pásenle! Aquí está de lo mero bueno, arrímese. Bien, señor, mire. En esto no hay todos los días. Pásenle, pásenle. Sí, gracias. Adentro hay mesa, por si quiere pasar a sentarse. No, aquí está muy bien, gracias. Toño, ¿le puedo pedir uno de picadillo y otro de chuleta, por favor? De picadillo. Ándale. Hija de más. Órale, échale ganas. Esa gente debería de estar en mi fonda. Órale. Pásenle, pásenle, pásenle a la jaiba loca. Estamos de inauguración. Pura comida de calidad. Pásenle. No, no, gracias. Oye, viejo, mira, ya se ve mucho movimiento. De estar bueno, ¿no? Sí, de estar bueno. Vamos, vente. Gracias, señoritas. Espera. Gracias. ¿Sí? A trabajar, órale. No, no, no. No, no.